Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. porque creemos que somos bienes, pensadores, que a través de la relación cultural en los pueblos siempre vamos a tener mucha más armonía. Entonces, ahora con estos intercambios que han estado incidiendo con nuestro margarita y el Teatro Nacional de Juventud, pues esperamos que de una u otra manera ese horizonte se pueda ampliar y desechar para beneficio de los jóvenes músicos nicaragüenses y también el público, la licencia. Quisiera agradecer en nombre del gobierno de Nicaragua la gran acogida que le da la Universidad de Costa Rica a través de los jóvenes nicaragüenses que estudian acá. La verdad que hemos venido nosotros luchando con mejorar nuestra operación musical, nuestra perspectiva de la música, e igualmente pues estamos batallando con ustedes aquí y eso no nos da pena decirlo porque, igual nosotros siempre vemos en Costa Rica un recuerdo de un trabajo que se ha hecho fuerte en las actividades que se han implementado. Yo vine por primera vez a Costa Rica hace 40 años, cuando estaba en los años 10, se dirigía en un sistema de profesionalización a nivel latinoamericano. Y pues hemos estado siempre convocados y estando siempre presentes en las operaciones. Nosotros como camaradas, se nos ha olvidado ya la cantidad de artistas de contabilidad que hemos llevado, pero creemos que han sido más de 600, 25 años que vamos a cumplir el próximo año. Esta tarde queremos hacer un pequeño concierto con una muestra arqueológica de lo que es la música, el concierto nicaragüense, porque generalmente, como decía Francisco, uno de los estudiantes de la calle, pues en Nicaragua no se compone, la revista, los compositores no componen, bueno, estamos ahora incidiendo justamente en que hay que hacer y hay que crear una literatura musical buena, también que refleje los avances de la música en el siglo XXI. Prácticamente nuestra música es del siglo pasado, música de salón, y nosotros en los 15 años nos hemos abocado a hacer una especie de recopilación a obras folclóricas que son muy conocidas en la maripa, y las hemos pasado por una foto de cámaras, sin que pierda, digamos, la rodilla, los pícaros de la música nicaragüense. Nicaragua es muy pícaro en la música folclórica, y parte de este trabajo lo van a escuchar. Igualmente, vamos a hacer una obra, una pequeña suite del huevo ese, que es patrimonio de la humanidad, es una comedia de baile de el siglo XVIII. Y estos 22 zonas fueron recopilados por un norteamericano, y justamente son un melodía muy sencillo, pero que nuestro amigo Raúl Martínez, la autista de la Camerata, que con fuerza mayor, no puede, ha hecho ya tres oír barrocas sobre la temática de esta obra muy importante en la literatura de la tabla norteamericana. Nosotros ahora también ven un propio nuevo, hemos venido trabajando en un proyecto muy intenso con el Teatro Nacional, con Juan Manuel Martínez, con el Darío, y hemos poco a poco venido incorporando a los jóvenes que trabajan, que nosotros participan en las actividades que hacemos como Teatro Nacional, porque creemos que poco a poco tenemos que ir preparando un relevo generacional e irlos de una u otra manera, inculcando a defender la música, la música nacionalamericana, y también interpretar a los grandes nuestros internacionales. O sea, somos una Camerata renovada, otros amigos nos pudieron venir por fuerza mayor, a uno de ellos justamente el sábado se ha reunido a su padre, y tuvimos que llamar al joven, Emilio Reyes, que también ha participado con nosotros. Pero bueno, al final estamos acá, agradecemos, como decía José Martín, el Teatro Hino, es árido, el Teatro Hino, y poco a poco nuestra música centroamericana, latinoamericana va teniendo, así como el tango, como la venera tuvo una presencia, y ya son rinos internacionales, porque nosotros como países latinoamericanos hemos contribuido a hacer desarrollo de la comunidad, muy igual, la música nicaragüense que está abriendo paso, son arreglos bastante interesantes, muchos de ellos tienen su historia, por ejemplo hay un barco, muy lindo, que se llama Carabincita, que lo escribió Alberto Ramírez Cotillera, justamente para el amor de su vida, el amor platónico, pero por desgracia de la vida fue concedida a otra persona, y se casó con esa persona, y justamente el día que iba a dar a luz, ella murió, e inmediatamente le avisaron a ese amor platónico que ya había muerto, y él en una que estaba tocando un chivo, como el señor nicaragua, pues murió de un impacto conmigo, entonces son las historias de la realidad, el músico nicaragua toca en risa, purísima, toca en primeras comuniones, en fiestas, y justamente cuando le fueron a avisar, que Carabincita había muerto, pues se fue siempre con ella, son parte de esas historias que tienen la música, que nosotros le vamos a interpretar. Muchas gracias nuevamente, y agradezco el apoyo, como le dije, de la universidad, y esperamos que el proyecto, el futuro, igual ahora vamos a tocar en la noche con el grupo de cámaras que dirige, el maestro Fernando Súñez, y desde la vez que me pido a la organización, para que también repitamos una situación en Managua, y así también el punto de la muerte pueda disfrutar, de la música que yo creo. Gracias. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Mora Limpia participó con una letra, quedó en tercer lugar, pero prácticamente ha sido desde ese entonces la segunda obra, el segundo libro nacional, y la que quedó en primer lugar la de ese acuerdo. Entonces justamente esta pieza se toca implementar porque no funcionó la parte que se le había compuesto al libro. La Mora Limpia es un lugar por donde pasa el santo, y es como una montañita, un predio, los bandidos, los montosos, entonces todos los años la gente iba a limpiar la mora, la mora limpia, limpiar el predio cuando pasaba el santo. Ahora con la modernidad más entendida, ya hay calles para inventar, plantajes, porque ya la mora de cosita era limpia, pero con los pantos, y la necesidad de ir a gozar. Es una pieza muy entre los mágicos de la cultura primera. La Mora Limpia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.